El programa En Sus Zapatos me parece que pone el dedo en la llaga. Es un programa valiente porque no cae precisamente en reduccionismos, en la simplificación de culpable, de inocente, de buenos y malos. Es un programa más complejo. Un niño no se puede criminalizar nunca porque está a medio hacer. Es una persona que está formándose y, por tanto, no tiene responsabilidad ni penal, pero tampoco educativa. Una responsabilidad plena. Yo no quiero caer en planteamientos buenistas, pero, desde luego, hay que preguntarle a los padres, hay que preguntar a los medios de comunicación, hay que preguntar a toda esa tribu de la que habla José Antonio Marina, educar a la tribu. Bueno, vamos a preguntar a la tribu de por qué ese niño hace lo que hace sin restarle importancia, sin restarle gravedad, pero sin planteamientos demagógicos y simples. A mí el programa En Sus Zapatos me parece particularmente acertado también porque tiene la valentía de trabajar también con las familias. No puede ser que la familia esté al margen de estos conflictos. Si no, no vamos a solucionar el problema. Si no, llenaremos los centros y los boletines oficiales de protocolos, de actuación, de normas, de planes de convivencia, pero no iremos a la raíz de los problemas. Desde el periódico Magisterio, que después de 150 años haciendo educación nos gusta apoyar buenas iniciativas, pues no podemos menos que apoyar esta iniciativa en Sus Zapatos de Teatro de Conciencia porque nos parece que es, como decía antes, poner el dedo en la llaga de ir al fondo de este problema que tiene la educación.